Venga mami Venga mami, aquí está tu papi Venga mami, aquí está tu papi Venga mami, venga mami, venga mami Ven, ven, mami, que aquí está tu papi Esto es como una punta del lápiz Con ese guapito tan duro, tan sano, tan joven, tan puro Con ese desorden, disparando un movimiento como un revólver Sandunguera, ¿cómo se te va para encima del nivel? A ver Venga, mami Venga, mami Venga, mami Aquí está tu papi Venga, mami Venga, mami Venga, mami Aquí está tu papi Come with me Ven conmigo Es todo lo que te pido Sí, sí Más de decir que tu papi está aquí Ven, ven, para acá preciosa Que voy a prometerte muchas cosas Tú eres tremenda, najonca Venga, mami Venga, mami Venga, mami Aquí está tu papi Venga, mami Venga, mami Venga, mami Aquí está tu papi Venga, mami Venga, mami Como tú Venga, mami Aquí está tu papi Venga, mami No hay ninguna Venga, mami Como tú Venga, mami No hay ninguna Aquí está tu papi Venga, mami Como tú Venga, mami Aquí está tu papi Aquí está tu papi Venga, mami Venga mami Venga mami Ven, ven